Porque te llevo adentro de mi corazón, pescarla como que soy la culpa, este amor no te cae en tierra, yo estaré con vos. Porque te llevo adentro de mi corazón, pescarla como que soy la culpa, este amor no te cae en tierra, yo estaré con vos. Y dale adentro, 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 la culpa es lo.